Un corto de velivos Un rúo de pescadores 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 ¡Gracias! 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 Para los muchachos que vean el sábano sale con pasta para los niños que están acá y dicen que no pica ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Vamos con la masa de Leandro o con la línea? ¿Por dónde debe empezar, Leandro? La línea, antes que nada. Lo principal... A ver, ahí está. Es el plomo capillo. El de 40. Se hizo que este no quita, no se mueve, nada. Este queda en el lugar y la masa se va en el lugar. Bueno. ¿Lo hacés corredizo, Leandro? ¿O queda fijo entre los nudos? Corredizo. ¿Y cuánto le dejas que corra, más o menos? Tiene 70 centímetros de brazolada. Después se le apunta, bueno, el esmerillón. Bueno, ahí arranca el esmerillón con el nudo. ¿Eso sería la camión? Y con el truco. El nudo, ese es un... No, porque venga, eso es el que va a la trampa. Claro. ¿Ves? Usted es la trampa coreana. Bueno, esto está trabado con otro nudo y la perla. ¿Ves? Ahí está el nudo. Estos multifilamentos son cuatro anzuelitos. Cuatro anzuelitos. Que yo, en realidad, no uso los bogueros. Yo uso los corbineros que son muy importantes para mí. En la pesca de la carpa. Ahí se llega a ver que es un corbinero. Ah, sí. Número cinco, más o menos. Ah, sí. El número cinco es el ideal para la carpa. Un kilo de batata. Servida. Vamos a anotar. Vainillín. Vainilla. Alicante. Fijate la marca. Alicante. Sí. Sí, sí, sí. Es buena. Mirá todos los ingredientes, ya anotamos. Teodro. Sal a gusto. Se la mandó completa. Ah, entero. Es como Darío cuando agarra el vasito ese. Entera la vainilla. Bueno. ¿Cuánto es la vainilla esa? Que se la tiró la batata la vainilla. ¿Saben por qué se la tiró la batata la vainilla? No. Porque la batata es la que se espalce por todas las harinas. Y es la que toma todo el olor, digamos, en la masa completa. Porque si yo huelco la vainilla de la preparación del polvo, se pierde toda. Ah, me da. Ahí va. Se va tomando el gusto ya. ¿Qué es eso? Esto es mezcla para gallina. ¿Viste la semilla? ¿Maíz? Es mezcla. En realidad podés usar maíz partido y maíz entero, que es muy efectivo. O ponerle las semillas estas a mezcla. Sí. Con la mezcla, la masa te va a durar muchísimo más frizada y todo. La masa podés usar varias veces, varias pescas. Con el maíz te dura una sola pesca y la tenés que tirar. Con las semillas, mezcla para pájaro. Te va a durar mucho más. Ahí le ponemos a gusto. Yo le pongo, por ejemplo, le pongo dos tazas, dos tazas grandes de semillas. Yo usé pasta de dos meses, frizada, y anduvieron iguales. ¿Dos meses aguanta? Bueno. Ahora, frizada, sí. Después la descongelás en el microondas, la bolsa. Ah. ¿Y ahí qué le metes? A esto le tiramos una taza de azúcar. Ah. Re dulce. Es muy importante. Si no se subía el azúcar, es un factor muy importante. Ahora hay que mezclarla bien. Fíjense cómo queda la semilla dentro de la batata. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. Leandro. ¿De cuánto es el tarrito de vainilla? Es de... Dos cincuenta. Claro. Cien centímetros cúbicos. Ah, chiquito. ¿Y batata? ¿Batata un kilo pusiste? Batata le puse un kilo. Bien. Bueno. Ahora ya tengo mezclado. Le hago un poco las manos. Y en otro... En otro aparte, en otra cacerola... Es muy importante hacerlo así, con esta... El kilo de polenta. ¿Qué? Bien. Es muy importante hacerlo. Es muy importante. Vale. Maru Bogotá nos está mirando también ahí me manda un mensaje harina harina con polenta no es tan fácil la vida al carpero un cuarto ahí mirá ¿qué harina es eso? es una 3-0 puede ser cualquier harina igual ah bien blanca bueno no hay que pasarte harina siempre un cuarto ahora mezclamos Darío está tomando nota hasta que quede todo digamos bien compacta la polenta con harina que queda prácticamente queda una sola pieza parece no soy yo le conté no soy amante de la pesca a la carpa pero en algún momento así de asadito y de pesca de costa ¿acordás la que sacaste vos creo allá en en los malecones en Berizo? terrible pescando pescando boga bueno esta parte es importante porque ahora nosotros vamos a tirar tres cuartos de contenido tres cuartos de todo este contenido vamos a tirar acá ah no todo no todo porque por ahí nos pasamos con el quilaje de la batata con el con la humedad de la batata eso depende mucho de la humedad de la batata a veces nos pasamos y hacemos cagada porque la pasta no le podemos dar la consistencia que queremos después ahora te voy a mostrar cómo tiene que estar la pasta para que se ve bien que es lo más importante mezclamos bien no tiene que quedar seca pero tiene que quedar grumos grumos todo grumo nada de seco ¿la tenés que hornear o así nomás? no así cruda ya la batata yo ya la herví una hora no media hora una hora la herví la batata agarra consistencia la batata estaba bien hervida entonces bueno ahora vamos a ver que le voy a dar consistencia solamente la voy a mezclar bien yo cuando la haga voy a hacer dos kilos de batata porque un kilo mientras preparo la masa le echo un poquito de pimienta y aceite y me la voy a comer olvídate pronto bueno a ver ahí se quedó menos nada porque está en húmedo amasando ahí la batata que batata está amasando bueno ve que está quedando ve que está quedando toda grumosa ve que está que se deshace si y cómo hace los chorros porque si esa masa no sirve para nada no sirve para nada entonces no se puede encarnar entonces nosotros lo que hacemos es frizarla así como está si no vamos a pescar en el momento lo ideal es usarla en el momento usarla al mismo día que vamos a pescar hacerla una noche a la noche que nos vamos y a la mañana llevarla pero bueno si la queremos conservar la frizamos así como está y después la dejamos que se congele sola después cuando vamos a encarnar los choricitos así cuando vamos a encarnar claro cuando vamos a encarnar agarramos una porción así como la mano así y si vemos que que le falta un poquito la polvoreamos con un pan rallado si está muy blanda te hago una pregunta si se deshace mucho la polvoreamos un poco con un pan rallado y toma mucha consistencia cuando toma contacto con el agua ¿se va degradando esa masa en el agua? si es un cebadero espectacular ¿viste que le puse semilla semillita todo eso va cebando el lugar bueno ahora le voy a mostrar en el agua como actúa la masa que grande tengo acá preparado un tarro para ponerle agua que Leandro o sea que toda la humedad de la masa se la da la batata ¿no? claro igual es todo un conjunto si nos falta algo la masa no va ni para atrás bueno en el encarne a ver si se puede ver ahí ahí tengo el resorte ponemos el resorte en el medio ¿se ve el resorte ahí? si 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 escúchame pregunta Maco si la hervís al vapor o en el agua para que no quede la hiervo con un cuartito de la batata la sumerjo y la hiervo en agua en agua si con poca agua bueno ya cuando le pasamos el tenedor y pasa ya está ya está hecha primer anzuelo de espalda ven ahí ah de espalda claro para afuera primer anzuelo de espalda ahí está lo escondemos segundo anzuelo tercer anzuelo y cuarto anzuelo bueno más acá pone más al lado a ver ahí perfecto queda todo escondido perfecto ahí nos tiene que quedar la nos tiene que quedar la muerte la muerte del anzuelo nos tiene que quedar libre la muerte está media libre está media libre si la ves ahí se ve si si che y cuando es el pique tenés que dejarla que pique tranquilo la dejá que coma como es generalmente la carpa te da avisos chiquitos te da primero te da dos o tres toques y después lleva lleva o lleva o afloja generalmente lleva muy rápido tenés que estar atento cuando lleva dejás que lleve dos segundos apretás la estrella y le das un golpe seco ahí cuando le da golpe seco se enterró los cuatro ¿se erra mucho pique o se clava bastante fácil? si la dejas comer los dos primeros toques o tres que hace y no la clavas de lleno o no agarrás la caña ni nada porque cualquier vibración la siente es re desconfiada entonces lo ideal es dejarla que coma dejarla que fluya hasta que lleve con la trampa coreana ya se la lleva puesta no falla la trampa la batata preguntan si es con cáscara o le sacás la batata la pongo con cáscara y todo está bien Leandro ¿ves que me quedó sin preparar? sí ¿sirve la masa para pescar con una línea que no sea la que vos tenés la coreana con una línea de anzuelo común? no se sale no se sale ahora si quieren pescar con una línea común tengo otros trucos también que están buenos yo te voy a enseñar que es muy es muy rendidor también ¿con anzuelo triple también se sale? mira con anzuelo triple va también pero le tenés que agregar como te voy a decir yo ahora va mejor va a tener que agregar más harina apareció Diego 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 Ah está en el chat sí fíjate que puso buenas noches ah sí ¿qué pasa Dieguito? ¿ven como empiezan a cebar las semillas? ajá ¿se nota como empieza a cebar la masa? sí se está oscureciendo el agua y eso que acá no tenés correntada no tenés movimiento prácticamente se la moves un poquito empieza a cebar espectacular bueno ahí la masa toma más consistencia cuando toca el agua eso cuando nosotros lanzamos para pegar tarpa tenemos que lanzar a 10 o 15 metros como mucho no hace falta que damos un lance como para desprender toda la masa se va a hacer eso se va a hacer